Buen navideño. Buen día, soy la doctora Tania Rodulfo. He venido el día de hoy a hablar sobre cataratas. Salimos en el sinfín. 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 Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no los puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y como siempre, vamos a estar atentos a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Hoy, como siempre, tendremos un tema muy interesante de salud para empezar este mes de diciembre, el mes del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a hablar sobre las cataratas, que es una condición que afecta prácticamente a toda la población, es decir, todos o tienen cataratas o van a desarrollar cataratas. Por lo tanto, eso lo convierte en un tema muy, muy importante y que debe ser de conocimiento de todos ustedes. Así que hoy vamos a hablar sobre qué es la catarata y cuáles son las alternativas terapéuticas para esta situación que obviamente puede afectar de manera importante nuestra visión. Por supuesto, todo esto en compañía de una invitada muy especial y que es la especialista en este tema, que se las voy a presentar, no sin antes ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Sin duda alguna, la vista es el principal sentido del ser humano, pero a la vez es una de las funciones más complejas y delicadas de nuestro cuerpo. Es por esto que se debe tener cuidado para evitar lastimarlos. Uno de los daños mayormente comunes en los ojos son las cataratas, que se presentan de forma significativa nublando el cristalino, que es casi igual al momento de mirar un parabrisas empañado o empolvado, pues las cataratas hacen que las cosas se vean borrosas o menos coloridas. A veces las personas jóvenes pueden pasar por esto, e incluso los niños. La mejor forma de prevenirlo es conociendo sus síntomas. El principal de estos es el deslumbramiento de la luz del sol, de las lámparas o de los focos de los autos en las noches. En ocasiones la visión se nubla de lejos, al punto de no reconocer los rostros. Pero como nada está perdido, existen tratamientos para poder eliminar las cataratas con una operación efectiva y con muy escasos riesgos. La función consiste en extraer el contenido del cristalino opaco mediante ultrasonido, también reemplazando el lente inocular personalizado en cada caso. Una de las maneras de prevenir las cataratas a cualquier edad es dejando el vicio de fumar, pues al parecer esto no solo trae cáncer a la boca y daña los dientes, sino que también provoca cataratas según algunos estudios. Mantener una alimentación balanceada y consumir muchas frutas ricas en vitaminas C y E. Comer vegetales frescos y controlar el azúcar en la sangre. Esto es importante para evitar las cataratas. Protegiendo los ojos del sol es una manera eficaz de prevenir las cataratas, ya que los rayos ultravioletas pueden acelerar este proceso. Visitar al doctor experto en visión también sería lo más adecuado para poder detectar cualquier tipo de anomalía a tiempo. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor. Hoy, como les dije, hablando sobre cataratas. Y como he indicado previamente, pues voy a proceder a presentarles a mi invitada del día de hoy. Se trata de la doctora Tania Rodulfo de Nieves. Ella es médico cirujano, graduada de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en oftalmología, graduada de esa misma universidad. Médico oftalmólogo en el Hospital Norte de Guayaquil, Los Ceibos. Y también en Medilín Norte, La Alborada. También es miembro activa de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Y hoy tiene, pues, estamos nosotros complacidos de tener su compañía. Muchas gracias, doctora. Buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Tania, ¿qué le parece si, antes que nada, empezamos explicando qué es esto del cristalino? Antes de las cataratas, pues, para que nuestros amigos televidentes entiendan por qué se produce, cómo se produce, etc. Tenemos que hablar de lo que se encuentra afectado en el ojo, que es el cristalino. Entonces, ¿qué te parece si primero nos explicas un poquito para qué sirve el cristalino, dónde está? Bien, el cristalino es un lente con el que todos nacemos, naturalmente, al momento del nacimiento y durante los primeros años de vida. Es un lente que es transparente y sirve para enfocar o acomodar las imágenes o los objetos, bien sea a distancia lejana o cercana, a nivel de la retina. Correcto. Con los años y producto del envejecimiento, ese cristalino, que como dije, al nacimiento es transparente, se va opacificando. La opacificación se produce por un proceso de envejecimiento, digamos, o de desnaturalización de unas proteínas que tiene en su interior y pasa este lente de ser un lente transparente a ser un lente opaco. Ahí, entonces, ya estamos hablando de una catarata. Es la opacificación de ese lente. Es decir, el cristalino, en otras palabras, son como estos lentes, ¿verdad? Sí, sino que la diferencia de que de estos lentes es que se encuentran fuera de mis ojos. Entonces, el cristalino es un lente interno. Correcto. Normalmente nosotros no podemos ver el cristalino porque, como tú bien lo dices, es transparente, ¿verdad? Y está ubicado, para que más o menos tengan una idea, por detrás de la pupila. No es algo que se pueda ver macroscópicamente o a simple vista. Así es. La pupila es esta zona de color negro en el centro del ojo, ¿verdad? Que a veces la tenemos más dilatada, otras veces más contraída. Entonces, atrás de esa pupila es donde se encuentra el cristalino, como tú bien dices. Entonces, y este lente, pues bueno, dices, se puede opacificar a lo largo de nuestra vida. Pero también hay niños que pueden nacer con catarata, ¿verdad? Sí, hay varios tipos de catarata. La más común es la catarata asociada a edad o catarata senil. Pero hay niños que nacen con cataratas por algún problema durante su desarrollo. En ese caso estamos hablando de cataratas congénitas. Hay cataratas también asociadas a enfermedades metabólicas o trastornos del metabolismo. Cataratas asociadas a diabetes, que también es una de las más frecuentes. Ya. Y asociadas a enfermedades intraoculares, igualmente a procesos inflamatorios intraoculares en pacientes jóvenes, también pueden verse cataratas. De manera que la clasificación es bastante amplia. Se pueden presentar, entonces, en cualquier momento de la vida, desde el nacimiento, si estamos hablando de una catarata congénita, hasta ya la vida adulta, cuando hablamos de cataratas asociadas a la edad o senil. Y, por ejemplo, un trauma también podría desencadenar cataratas. También pueden estar asociadas, correcto. Es decir, un golpe también podría desencadenar. Sí, sí, correcto. Es decir, como tú bien lo dices, pues, haciendo siempre una analogía, ¿no? O sea, si estos lentes se me dañan, se me pueden dañar por un sinnúmero de posibles situaciones, ¿ok? Y una de ellas es también porque ya puede llegar a que el momento que hayan cumplido su vida útil y comiencen ya a opacificarse, están muy rayados, ¿ya? Y justamente a eso quería llegar. ¿Cuáles serían los síntomas de una persona con cataratas? Porque, si bien es cierto, estamos hablando de un lente que es transparente, ¿ya? Y, pues, con el tiempo se va opacificando y ya deja de ser transparente, ya que se puede comenzar a ver la opacidad. Lo ideal no es llegar a esas instancias, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico de cataratas y el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que podría una persona con cataratas percibir en su visión? Ya, si estamos hablando de cataratas seniles o cataratas asociadas a edad, el síntoma más común es la disminución de la agudeza visual. Ok. Pero esa disminución de la visión ocurre en forma lentamente progresiva, no se da en forma aguda. Ok. Eso es bien importante recalcarlo, que es un proceso que va lentamente progresivo a lo largo de los años. Otro síntoma frecuente es el cambio en la graduación de los lentes con frecuencia. Es ese paciente que se hace unos lentes y a los seis meses tiene que cambiar la medida y a los seis meses otra vez tiene que hacer otro cambio. Ese paciente tiene que examinarse porque es bastante probable que tenga catarata. También algunos pacientes pueden referir encandilamiento nocturno de acuerdo a la localización de la catarata. Anatómicamente, la opacidad del cristalino puede estar ubicada en diferentes zonas y según un tipo de catarata, pues afecte determinada región del cristalino, el paciente puede miopizarse o puede producirse encandilamiento nocturno cuando son cataratas, por ejemplo, subcapsulares posteriores. Entonces, pues depende de la localización. Correcto. Y justamente, pues esta localización se podría determinar a través de un estudio, de un examen, ¿verdad? Correcto. Y a propósito de ese examen, hablaremos después de esta pequeña pausa que tenemos que hacer. Así que amigos televidentes, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa, Viva Mejor. ¡Gracias! 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 Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre cataratas, en compañía de la doctora Tania Rodulfo. Ella es oftalmóloga. Como ustedes recuerdan, nosotros siempre vamos a estar atentos a sus inquietudes a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en arroba Viva Mejor TV. Bien, entonces, durante el bloque anterior estuvimos hablando sobre qué son las cataratas. Ya dijimos que las cataratas son estas opacidades que se van dando por una serie de situaciones, incluyendo la edad, en el cristalino, que es el lente que todos nosotros tenemos en el interior del ojo. Y que, pues bueno, esto obviamente va a afectar nuestra visión. En el caso de la catarata senil, por ejemplo, la catarata que se produce a lo largo de nuestra vida, por la edad, lo que vamos a poder percibir es una disminución en nuestra agudeza visual. Y usualmente esto nos va a llevar a que constantemente tengamos que cambiar de lentes. Sin embargo, pues ahí nos quedó la inquietud en el aire de que, pues, ¿a quién tendría que acudir una persona que se sospecha que tiene cataratas? Es decir, porque me imagino que si va un optometrista, que es el que regula, o mejor dicho, determina la agudeza visual de una persona para en función de eso poder recomendar ciertos lentes de determinado grosorio y demás, pues no creo que ese sea un estudio indicado, pues, para poder determinar la existencia de nuevas cataratas. Correcto, pero a veces es el optometra quien nos refiere los pacientes. ¿Qué paciente? Ese paciente que va a la óptica y que no se le consigue graduación. Es decir, que su visión no mejora con lentes o no se alcanza un 100% o un 20-20% de agudeza visual. Entonces, pues, muchas veces ese paciente responsablemente es referido al oftalmólogo para la valoración clínica. ¿En qué consiste la valoración clínica? Pues, se evalúa el paciente en un microscopio, un microscopio especializado oftalmológico que se llama lámpara de hendidura. Ese examen debe hacerse con dilatación pupilar para evidenciar, además de la opacificación del cristalino, en el caso de que estemos en presencia de un paciente con cataratas, que no esté la catarata asociada a otra patología ocular, que, por supuesto, en caso de que ese paciente amerite tratamiento quirúrgico, debe diagnosticarse previo a la cirugía. ¿Cuál sería esa condición asociada a las cataratas? Con cierta frecuencia puede ser glaucoma, puede ser algún trastorno a nivel de la retina, retinopatía diabética, degeneración macular senil, cuando estamos en presencia de pacientes ya de cierta edad. Entonces, el examen clínico sirve para determinar, además de la presencia de la catarata, alguna otra condición asociada a esa patología. Es decir, pues, como ocurre cuando vas a visitar a cualquier otro especialista, pues la valoración tiene que ser una valoración completa, en este caso del ojo, ¿no? No solamente que vas a buscar la opacidad en el cristalino, sino como tú bien dices, vas a revisar que todo esté bien y en orden, y según eso, pues, se recomendarán las distintas estrategias terapéuticas, ¿verdad? Sí. Ahora, hablaste de que se ponen unas gotas, ¿verdad?, para producir midriasis. Esto hace que la pupila se dilate, ¿verdad? Y, pues, para nuestros amigos que nos están escuchando, ¿y eso eventualmente podría afectar su visión también? Por ejemplo, si tú vas a un delostalmólogo, quiere decir que no deberías ir manejando tú, porque después no vas a poder regresar manejando por el tema de este examen. ¿Te es molesto, no? Cuéntanos. Sí, se sugiere a los pacientes ir acompañados, porque el efecto depende de la gota que se utilice, pero está entre 4 y 8 horas aproximadamente, que va el paciente a estar con la pupila dilatada, encandilándose un poquito más de lo normal por efecto de la midriasis, y viendo un poco borroso. Claro. Es, digamos, un paso necesario para la valoración, o para que la valoración oftalmológica sea completa. Siempre hay que dilatar la pupila. Correcto, pero en todo caso es algo completamente transitorio, y eso en unas horas se vuelve a la normalidad, sino que lo menciono porque muchas veces, pues efectivamente quieren salir de la consulta oftalmológica y acoger su carro y manejar a su casa, y pues bueno, a veces es un poco molesto por el tema de la dilatación. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece, Tania, si leemos unos cuantos enunciados que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para determinar si son mitos o verdades? Vamos. Vamos a leer el primero. Dice, las gotas oculares pueden prevenirlo o disolver las cataratas. ¿Existe alguna gota que sirva para prevenir o disolver las cataratas? No, es completamente falso. El tratamiento de las cataratas, una vez que se diagnostica, es quirúrgico. Correcto. Es decir, no hay ningún tipo de colirio, ni gota, ni nada que pueda ni ayudar a detenerlo, ni a prevenirlo, ni a tratarlo. No hay gotas que prevengan, ni que disuelvan, ni que retarden la progresión de la catarata. Y esto es importante porque muchas veces, y hay que tener mucho cuidado con los ojos, sobre todo, porque por ahí hay muchas gotas que son de venta libre y que la gente puede incluso hasta abusar de ellas cuando no debería. Hay que tener mucho cuidado. Los ojos son órganos muy nobles que no se les puede estar poniendo cualquier cosa. Y digo esto porque además de las gotas, hay personas que piensan que ponerse otro tipo de sustancias, miel y cosas por el estilo, pueden ayudar a prevenir no solo cataratas, sino otras condiciones. Cuando no lo es así, ¿verdad? No, es falso completamente. Completamente. Hay que evitar ponerse cualquier tipo de sustancia. No automedicarse. Exactamente. A veces las complicaciones vienen por la automedicación. Ningún producto naturista se debe instilar tópicamente a nivel ocular. El oftalmólogo sabe que va a indicar. En todo caso, y quiero insistir con ese punto, no hay ninguna gota que pueda detener o prevenir la progresión de las cataratas. Perfecto. Vamos a leer nuestro siguiente mito. Tareas como la lectura o coser empeoran las cataratas. Bueno, esto es algo que suele escucharse bastante. ¿Será cierto o no? También es un mito. También. Ahora, ¿qué pasa con la lectura? Muchas veces, y hablando de cataratas seniles, la mayoría de los pacientes después de los 40, 50 años de edad, tienen cierto grado de ojo seco. Entonces, muchas veces tenemos pacientes con catarata y además con ojo seco. ¿Cuáles son los síntomas de ojo seco? Sensación de ardor, arenilla, irritación. Y con la lectura, cuando estamos bien sea leyendo un documento, en la tablet, en la computadora, eso usualmente no lo notamos, pero disminuye la frecuencia del parpadeo. Y el párpado es lo que distribuye la lágrima adecuadamente sobre la superficie ocular. Entonces, ese paciente se va a quejar de irritación, ardor, ojo rojo, síntomas inherentes al ojo seco, más no a la catarata. De manera que la catarata per se no va a progresar por leer o por usar la computadora. Si pudiese, digamos, la lectura prolongada, empeorarnos otros síntomas, como por ejemplo lo de los ojo seco que acabo de explicar, pero no está asociado con las cataratas. Y en todo caso, lo que sí puede suceder además, es que una persona que ya tiene cataratas, es que lo que mencionaste hace un rato, que poco a poco se va perdiendo la agudeza visual, y lo que note es que con el tiempo cada vez se le hace más difícil leer. Pero no es por la lectura, sino porque está progresando su catarata y no ha recibido un tratamiento sobre la misma. Perfecto, muchas gracias. Vamos a leer la siguiente. La siguiente. ¿Verdad o mentira? Dice, la cirugía de cataratas es peligrosa y su recuperación toma meses. Hay personas que se preocupan mucho porque, bueno, obviamente los ojos son muy delicados, dicen, y el ojo me lo van a abrir, ¿qué van a hacer? Entonces, bueno, sobre esto vamos a hablar más a fondo en el siguiente bloque, pero solo para desmistificar esto, ¿cuál es tu opinión? Ya, bueno, como cualquier tratamiento quirúrgico, la cirugía de catarata implica ciertos riesgos, riesgos que están controlados porque se prepara al paciente previo a la cirugía y posterior a la cirugía, de manera que son riesgos controlados, pero por supuesto que existen riesgos. La recuperación, pues, va a depender de múltiples factores, del tipo de catarata, de la edad del paciente, de la condición de su ojo, de la destreza del cirujano, pero por lo general, pues, resultados definitivos, ya las tres semanas o un mes ya tenemos un paciente con recuperación completa. Ok, entonces, bueno, riesgo siempre va a existir en cualquier procedimiento, de cualquier tipo, no solamente en los ojos, y eso es algo que, pues, tiene que quedar claro, porque, pues, muchas veces las personas piensan que es más o es menos riesgoso. No, riesgos siempre hay, ¿sí? Pero se supone que si es que esta cirugía, esta intervención, es realizada por una persona especializada en el tema, pues, estamos hablando de un riesgo controlado, y riesgo, pues, que se lo hace conocer al paciente antes de la intervención y él tiene que, pues, asumir la responsabilidad de, pues, la existencia de ese riesgo. Pero, obviamente, pues, siempre van a ser los riesgos menores que los beneficios, porque por algo existen este tipo de intervenciones y no, nunca, nunca sería viable poderlas realizar. No vale que hagas algo que te vaya a tener un resultado negativo más que positivo. Por poner un ejemplo muy sencillo, el riesgo más temido de una cirugía de catarata es que el ojo se infecte posterior al procedimiento. Ok. Digamos que es la complicación más temida y que son las endoftalmitis posteriores a cirugía de catarata. Y la incidencia de eso es de tan solo el 0.3%, de manera que es un riesgo bajo, pero existe. Y eso, pues, el paciente tiene que conocerlo. Tiene que saberlo. Por supuesto que sí. Ok. Bien. ¿Qué te parece si leemos nuestro siguiente mito? Las cataratas vuelven a crecer, entre comillas. Bueno, ¿qué ocurre? Te intervinieron, te resolvieron el problema de las cataratas y entonces la pregunta es, ¿es factible que vuelvan a aparecer las cataratas o no? Bueno, me gusta este punto porque, pues, muchas veces ocurre, posterior a la cirugía de catarata, después que se extrae el cristalino, se coloca un lente intraocular en el sitio donde estaba el cristalino anteriormente. Para darle soporte a ese lente, se deja una estructura que se llama saco capsular, o va a capsular, que es donde va metidito ese lente intraocular. Ok. A los meses o a los años. Es como un bolsillo. Es como un bolsillo. Ya. Pueden crecer en ese saco capsular unas células epiteliales que opacifican el saco y se forma como una telaraña, así le explico yo a mis pacientes, por detrás del lente intraocular. Eso en algunos sitios les llaman catarata secundaria. Yo pienso que no se puede decir que la catarata vuelve a crecer, simplemente se opacifica esa estructura que le da soporte al lente intraocular. Eso, como ya dije, es impredecible. Pueden pasar meses o años antes de que la cápsula se opacifique. Y en ese caso, lo que está indicado es con láser y es un procedimiento que no es otra cirugía, es un procedimiento que se hace en consultorio. Muy sencillo. Se abre una brecha o un agujerito en el centro de esa cápsula y se despeja la parte que está opacificada. Si esa brecha tiene buen tamaño, es un procedimiento que se hace en una sola sesión y que no tendría que repetirse más adelante. De manera que el único mantenimiento, entre comillas, que pudiese necesitar un paciente que fue sometido a la cirugía de catarata es hacerle una limpieza a esa cápsula que se ha opacificado. Si usted ha sido operado de catarata y ha notado que con el tiempo la visión ha bajado, entonces usted debe acudir a su médico para que su médico lo evalúe y determine si esa pérdida de visión es por esa opacificación capsular o por otro motivo. Y en caso de que sea por la opacificación de la cápsula, pues la solución es algo bien sencillo que se puede hacer incluso en consultorio. Perfecto, muy bien explicado. Muchas gracias, Tania. Así que ya saben, eso es como que, bueno, adquirieron unos lentes y con el tiempo pues se le comenzaron a ensuciar por ahí. Ya está. Entonces, esto va a requerir que en el tiempo, si esto sucede, pues tenga un mantenimiento. Ese mantenimiento es sumamente sencillo. Se utiliza un láser que lo limpia literalmente. Así que pues eventualmente no es que le ha reaparecido la cápsula, sino que es algo que podría suceder y no siempre, ¿no? En el tiempo, en algunas personas que tiene solución completamente. Entonces, ¿qué te parece, Tania? Si ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos más. Mis amigos, amigos, no se vayan. Vamos ahora a comentar un poco sobre cuáles son las alternativas terapéuticas para aquellas personas que tienen cataratas. Así que no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa. ¡Vaya mejor! 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 Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Vaya mejor. Hoy hablando sobre cataratas en compañía de la doctora Tania Rudolfo, médico oftalmóloga. Pues bueno, durante los bloques anteriores ya hemos mencionado qué es la catarata, cómo se puede afectar este lente que tenemos dentro de nuestros ojos que se llama el cristalino y esa afectación, esa opacidad, cómo puede resolverse a través de una intervención y es justamente de esa intervención que vamos a hablar en este bloque. Tania, cuéntanos un poquito en qué consiste la cirugía para la catarata. ¿Hay un solo tipo? ¿Hay varios tipos? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Cuéntanos. Hay varias técnicas para resolver quirúrgicamente las cataratas. Antes de hablar de las técnicas me gustaría mencionar que pues esto es un procedimiento completamente ambulatorio. Ambulatorio quiere decir que el paciente va, se opera y ese mismo día vuelve a su casa con una protección a nivel del ojo que ha sido operado. Amerita como cualquier procedimiento quirúrgico o que se va a ser realizado dentro de un quirófano pues que el paciente se haga unos exámenes previos a la cirugía. Exámenes preoperatorios a nivel general que determinen que ese paciente está apto para someterse a la intervención por poner un ejemplo que si se trata de un paciente diabético que tenga sus valores de glicemia o de glucosa dentro de los límites normales o lo más cercano a lo normal posible. Entonces exámenes desde el punto de vista general y exámenes desde el punto de vista ocular los exámenes del ojo pues principalmente la biometría que es el estudio que determina el poder del lente intraocular que se va a colocar una vez se ha extraído el cristalín principalmente ese examen. Pues existen varias técnicas como mencioné anteriormente para la cirugía de catarata pues la técnica más común es la facoemulsificación es un procedimiento a través del cual se disuelve por decirlo de una forma que se pueda entender fácilmente en casa que se disuelve el cristalino dentro del ojo se entra todo ese procedimiento se hace obviamente bajo visualización microscópica se hace debajo de un microscopio se ingresa al ojo a través de unas heridas muy pequeñitas la herida principal para la cirugía de catarata mide 2.2 milímetros estamos hablando de una microcirugía de manera que eso garantiza que la recuperación y que el astigmatismo posoperatorio sea lo más bajito posible entonces a través de esa incisión de 2.2 milímetros se entra con el facoemulsificador que es un equipo que pues como ya mencioné disuelve la catarata dentro del ojo por ese mismo puerto se aspira y posterior a que está limpio el saco capsular se ingresa a un lente intraocular que entra al ojo plegado o enrolladito con un inyector y una vez dentro del ojo el lente se despliega y queda en su sitio pues esa es la técnica más común existe otra técnica que es la técnica clásica o extracapsular convencional que es un poco más antigua si es la técnica antigua en esa técnica pues si amerita suturas a diferencia de la técnica anterior es una incisión un poco más amplia de 8 o 10 milímetros tiene sus indicaciones para algunos pacientes en particular con cataratas nigras cataratas grado 4 muy avanzadas con un bajo contagio endotelial o una debilidad de su córnea que pues pudiese pues digamos que tener alguna complicación si se somete a un proceso de facoemulsificación si tenemos un paciente con una córnea débil de manera que es una técnica que pues se usa poco tiene sus indicaciones lo más lo más frecuentemente realizado es la facoemulsificación que usa energía de ultrasonido muchos pacientes preguntan me van a operar con láser realmente el facoemulsificador utiliza energía de ultrasonido que es un tipo de energía diferente para disolver la catarata y una pregunta que tal vez muchos están ahorita planteando mientras se realiza este procedimiento el paciente está despierto está dormido está sedado ¿cómo se encuentra? completamente despierto y atendiendo las indicaciones que le está dando el médico mire la luz mire hacia abajo hay varios tipos de anestesia puede ser anestesia periocular inyectada anestesia en gotitas anestesia intracamerular dentro del ojo pues eso es decisión del cirujano en conjunto con el paciente de acuerdo al nivel de ansiedad del paciente etcétera pero en todo caso es anestesia local el paciente entra a quirófano despierto y está en todo momento pues escuchando las indicaciones de su médico escuchando consciente y por supuesto que no va a sentir nada en el ojo porque pues tampoco claro no dolor no se siente tal vez presión y manipulación pero dolor como tal no tendría por qué sentir correcto y hablando de dolor después de la cirugía ¿duele o no? no realmente pudiese haber molestias como sensación de cuerpo extraño o de basurita dentro del ojo o alguna sensación de presión pero dolor como tal no debería sentir y el dolor incluso es un signo de alarma si el ojo duele es probable que algo pudiese estar pasando algo no anda bien ahora la otra pregunta es ¿se pueden operar ambos ojos en una misma sesión o tiene que ser uno primero y otro después? se puede hacer pero lo recomendable es operar un ojo en una sesión y el otro ojo en una próxima sesión que puede ser tan pronto como una semana después de haber operado el primer ojo ¿ok? ¿por qué se recomienda que no se hagan los dos ojos en el mismo acto quirúrgico? por ese 0,3% que hablamos anteriormente del riesgo de endoftalmitis es un riesgo que existe entonces pues se prefiere no arriesgar los dos ojos en el mismo tiempo quirúrgico pero pues eso también es discutible hay cirujanos que prefieren operar los dos ojos al mismo tiempo para no someter al paciente a dos entradas a quirófano de manera que bueno ya eso queda a gusto de cada quien correcto Tania tenemos una llamada telefónica ¿qué te parece si la atendemos? vamos a atender bien hola muy buenos días buenos días bienvenida mi amiga cuéntenos cómo podemos ayudarla me ha dicho brava desde salud a señor de aparto tras mi mamá teña mi mamá tiene catarata en los dos ojos pero ha venido en consulta y el médico le ha venido revisando cada seis meses cada seis meses cada seis meses ¿por qué se produce eso de la revisión cada seis meses? ya van como dos años y medio en esa revisión en ese periodo y todavía no le opera ¿qué situación podría provocar que efectivamente una persona en vez de ser recomendada o que se le recomiende una intervención para las cataratas pues se la prefiera observar en el tiempo interesante la pregunta todos los pacientes mayores de 60 años de edad van a tener algún grado de catarata no quiere decir eso necesariamente que el paciente tenga que programar inmediatamente la cirugía ¿de qué va a depender? de que esa catarata efectivamente esté bajando visión ¿ok? y de que el paciente tenga limitaciones para realizar sus actividades diarias si tenemos un paciente con una catarata grado 1 grado 2 que todavía no acusa una disminución importante de la agudeza visual no refiere limitaciones de sus actividades diarias muchas veces los pacientes van incluso por otro tipo de síntomas síntomas de ojos secos por dar un ejemplo que ya lo mencionamos anteriormente y en el examen clínico obviamente se evidencia en las cataratas ya pues ese paciente puede llevar un seguimiento como pues como como bien refiere la señora que ha llamado puede llevar un seguimiento regular y en el momento en que el médico determine que la catarata ha progresado que está bajando visión etcétera puede programar la cirugía ok es decir no es que de entrada ni bien te detectan la catarata ya tienes que intervenir por lo menos no es necesario no necesariamente es así ok pero así mismo pienso yo que si dejas avanzar una catarata demasiado también eso puede ser contraproducente claro tampoco vamos a esperar que sea una catarata grado 4 porque técnicamente va a ser más difícil operar una catarata 4 exacto y la recuperación de ese paciente va a ser un poquito más lenta porque los tejidos va a ser una cirugía más laboriosa y los tejidos probablemente se van a inflamar un poco más por la misma cirugía de manera que hay que pues buscar un equilibrio pues ok entre ambas cosas no dejar tampoco un poco que progrese perfecto Tania tenemos otra llamada hola muy buenos días buenos días quería hacerle una pregunta a la doctora hace unos meses me operaron de la catarata y yo tenía mi visión cercana buena o sea veía bien era la de de lejos que estaba un poco disminuida un poco no mucho bueno luego de la operación ahora me ha disminuido la visión cercana la lejana pues si se aclaró hay algún tipo de lente que me pueda porque me operé solo el ojo derecho y cuando me toque operar el izquierdo hay algún algún tipo de lente que me ayude a tener las dos visiones bien sin tener que usar lentes buena pregunta ya muy buena pregunta bueno lo primero que habría que saber en el caso de este paciente es que tipo de lente le han puesto en el primer ojo existen a propósito de estos dos grandes grupos de lentes intraoculares un lente intraocular multifocal que se ofrece al paciente para que este tenga buena visión tanto de lejos como de cerca posterior a la cirugía no todos los pacientes son candidatos para este tipo de lentes y esto es muy bueno aclararlo y otro tipo de lente intraocular que es un lente intraocular monofocal que se calcula al paciente o para tener buena visión de lejos o para tener buena visión de cerca si este paciente ya en su primer ojo le fue colocado un lente multifocal es bastante probable que en el segundo ojo le programen para el mismo tipo de lentes es lo que usualmente se hace con el lente monofocal se puede jugar un poquito con el cálculo para que ese paciente dependa menos de los anteojos posterior a la cirugía de tal manera que se puede por ejemplo dejar un ojito viendo bien para lejos y el segundo ojo acercarle un poquito para que pueda leer ciertas cosas leer ciertas cosas de un tamaño moderado ok muy bien bien Tania tenemos otra llamada no tenemos una pausa bueno entonces solo para terminar la idea cuando tú dices multifocal es como por ejemplo mis lentes son progresivos es decir yo puedo ver bien de lejos y como tengo hipermetropía simplemente bajo la mirada y puedo leer de cerca más o menos el equivalente sería con un lente intraocular es parecido pero con el lente intraocular funciona diferente funciona diferente pero en todo caso sirve para ver tanto de lejos como de cerca vamos a hacer una pequeña pausa amigas y amigos no se vayan enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigas y amigos estamos de regreso en su programa Viva Mejor hoy en compañía de la doctora Tania Rodulfo médica oftalmóloga hablando de las cataratas y cuáles son las intervenciones que son sugeridas para tratar este problema que eventualmente todos podemos llegar en algún momento a tener en nuestra vida y a propósito pues tenemos una llamada en este momento en espera hola muy buenos días buenos días bienvenido doctor buenos días cuéntenos cómo podemos ayudarlo felicita sí yo soy operado de catarata de los dos ojos entonces uno me tengo ahora un poco de comezón lagrimeo y ardor entonces y con cierta un poquito borrosa la 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 visión escuché a la doctora que podría ser que hay telaraña o sea que cosa dice en la en la cuestión esta me han mandado unos colirios he mejorado la comezón el ardor y la picazón pero tengo un poquito borroso todavía qué opina por favor ¿casi cuánto tiempo lo operaron? gracias no me escuchó bueno hubiese sido importante que él aportara el dato del tiempo que tiene de la cirugía exacto pues esos síntomas que él acusa de ardor lagrimeo son síntomas de ojos secos lo que comentaste al principio sí entonces casi siempre un paciente pues con esta clase de síntomas va a necesitar tratamiento con lubricantes en forma permanente en forma continua ok ahora la disminución de la visión puede ser por múltiples causas habría que examinarlo para determinar pues cuál es en el caso de este paciente puede ser una opacidad de cápsula como ya lo comentamos anteriormente o puede ser que él a pesar de que tenga el lente intraocular y esto es importante que los pacientes lo sepan no por el hecho de tener un lente intraocular se va a excluir el uso de un lente correctivo hay pacientes que tienen un astigmatismo prequirúrgico que no se corrige durante la cirugía o que por ejemplo se calcula porque el cálculo de lente intraocular es un cálculo es un valor que es estimado pero si por ejemplo se ha calculado para que ese paciente quede ligeramente miope para favorecer su visión de cerca y el paciente quiere ver bien o quiere ver mejor de lejos se puede ajustar un anteojo un lente externo para que él pues tenga mejor visión de lejos habría en todo caso que evaluarlo para determinar cuál es la causa claro y ahora esto que tú mencionas del ojo seco es bastante frecuente si es bien frecuente es bien frecuente porque incluso yo en algún momento tuve molestias y me dijeron que era justamente por ese tema de estar trabajando constantemente frente a la computadora etcétera el aire acondicionado la falta de lubricación y le mandaron unos colirios y el paciente operado de catarata posterior a la cirugía de catarata puede digamos exacerbarse un poco esos síntomas por la misma cirugía por el uso de los antibióticos tópicos que son colirios que tienen preservantes y que pueden de alguna manera desestabilizar un poco la película lágrima de manera que los pacientes operados de catarata necesitan lubricantes por mucho tiempo de acuerdo Tania y bueno y este tipo de intervenciones donde se las realiza tú dijiste que son intervenciones que no es necesario que el paciente sea hospitalizado y demás pero en este caso pues puede ser realizado en cualquier consultorio o en hospital en un quirófano aunque sea una cirugía ambulatoria pues debe cumplirse con todas las normas de asepsia de esterilización entonces como cualquier otra cirugía a la cual se somete un paciente esto debe ser realizado con todas las normas dentro de un quirófano de acuerdo tenemos otra llamada Tania hola muy buenos días buenos días mi amigo cómo está buenos días cuéntenos cómo podemos ayudarlo mi consulta es la siguiente yo fui operado hace una semana es decir hace tres semanas de catarata la escuchamos resulta que después de la operación veo unas manchas blancas que se cruzan quisiera yo consulté con el doctor y él me dijo que no me preocupe que si yo veía bien con el lente ya era suficiente ok bueno supongo que nuestro amigo quiere saber si es realmente lo que le ha comentado su médico pues coincide con su opinión este es un paciente que tiene una cirugía un postoperatorio mediato tiene apenas tres semanas correcto puede ser que tenga algún componente inflamatorio asociado en ese caso habría que esperar hay ciertas condensaciones que están en el humor vitrio el humor vitrio es una estructura que rellena por decirlo de alguna forma la parte de atrás del ojo ya puede tener a veces como unos grumos en condiciones normales si se quiere porque forma parte del envejecimiento pues y esos grumos el paciente con catarata no los ve mucho y después que se opera los ve mejor porque mejora su visión entonces pudiese ser el caso de este paciente habría que volvemos al examen con dilatación habría que ver si pues si ya la parte inflamatoria ha pasado ver que que son esos círculos o esos puntos blancos que ve que están flotando pudiese ser algún algún problema a nivel del humor vitrio que habría que revisar es decir en todo caso podría ser consecuencia misma del proceso inflamatorio hasta que pase toda esa situación eventualmente pueden desaparecer solo o podría requerir tal vez de luego de una evaluación con microscopía y demás pues algún tipo puede que sea algo solo de observación esos grumitos si estaban antes ahí van a permanecer y que no le quiten visión pero si a veces estorban un poquito al paciente porque ven que están por ahí flotando muy bien tenemos otra llamada hola buenos días buenos días bienvenido mi amigo como podemos ayudar si quería hacer una consulta a la doctora yo he sido operado de catarata de los dos ojos el ojo el ojo izquierdo me quedó perfecto el derecho tengo unos problemas de que no no veo no veo sino como un velo blanco que tengo en la vista y quisiera hacer la consulta sobre eso particular ¿hace cuánto tiempo lo operaron? hace unos dos años más o menos años ok Tania ya bueno pueden ser múltiples causas ok es frecuente que el paciente compare mucho el resultado de un ojo con respecto al otro casi nunca quedan exactamente simétricos pues sobre todo y eso va a depender de cómo se haya calculado el lente intraocular que por supuesto eso se decide en consulta en conjunto con el paciente de acuerdo a lo que el paciente quiera ahora este paciente refiere que ve una nube completa por un ojo puede tener una descompensación corneal secundaria a la cirugía de catarata que es una de las complicaciones eso por supuesto tiene un tratamiento médico con gotas con colirios en algunos casos cuando la descompensación pues está apenas apareciendo o es una descompensación leve o incluso tratamiento quirúrgico el último eslabón sería hablar de un trasplante de cornea en un paciente que tiene una descompensación corneal secundaria a una cirugía de catarata pudiese ser esa la causa pudiese ser una opacidad de cápsula como ya comentamos anteriormente que la solución es mucho más sencilla en todo caso pues habría que examinar el señor tiene que acudir a su médico para que luego que lo examine le aporte pues las las soluciones en todo caso es una situación que requiere una evaluación una evaluación oftalmológica pero en función de eso determinar por qué razón está viendo esa opacidad y en función de eso darle la recomendación específica de su caso muy bien Tania pues alguna idea final o recomendación final ya se nos acaba el tiempo lamentablemente ya bueno recordarle pues a los pacientes que el tratamiento de las cataratas es quirúrgico que la cirugía tiene su momento aquellos pacientes que tienen o que padecen de alguna enfermedad metabólica como la diabetes por ejemplo mantener sus niveles de azúcar controlados evita que las cataratas aparezcan en forma más temprana o que progresen muy aceleradamente igual a los pacientes que fuman pues limitar el tabaquismo si se ha visto una asociación entre el tabaquismo y la aparición de las cataratas llevar una vida sana en forma general para digamos evitar que esto aparezca en forma precoz perfecto todos los pacientes después de cierta edad van a tener algún grado de catarata pues es algo que pues digamos que va con los años pero hay algunas herramientas de las cuales podemos valernos para evitar que o que aparezcan en forma más temprana o que digamos progresen muy aceleradamente muy bien muchísimas gracias Tania por habernos acompañado el día de hoy y ustedes amigas y amigos por confiar en nosotros recuerden que si llegaron un poquito tarde este episodio y quieren verlo desde el principio podrán observarlo en el reprise a partir de las 7 de la noche el día de hoy o si quieren acompañarnos en otro episodio a partir de las 9 de la mañana el día de mañana aquí por su canal universitario soy Javier Landívar su médico en casa nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!